Bien, bien, bien. ¿Podemos hacer lo siguiente? Sí. Vos por ahí agarrás y decís, ¿qué hago? Quiero hacer mis actividades, mostrar mis dotes artísticas y demás. ¿Estás buscando actividades divertidas para pasar un tiempo en familia? Mirá, esta es una. Arcor te invita a participar del concurso Caramelera en Casa. Se trata de armar la mejor caramelera posible, reutilizando frascos, potes, lo que tengas, decorarla y rellenarla o llenarla de caramelos o gomitas. Le sacás una foto y la mandas a las redes sociales de Arcor. Puedes ganar un año de caramelos y gomitas para compartir en familia y hay premios todos los días, Ari. Gracias, Arcor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muy bien. Chicos, vamos a actuar, vamos a hacer nuestros canelones, vamos con todo. Miren, hagamos lo siguiente. Vamos a agarrar, vamos a enchufar, licuadora. A la licuadora, a la licuadora. Bueno, anótalo si querés, porque te digo que la receta está como siempre, las medimos, las preparamos. 150 gramos, estas son las de espinacas. Crudas, así como vienen. Tal cual, lavaditas, nada más de hojas. Estas, por ejemplo, son las que vienen con hojas pequeñas. ¿Sí, viste? Espinacas. Estas espinacas les voy a agregar para 150 gramos. De espinacas, dos huevos. Uno, dos. Para esta cantidad le voy a poner una cucharadita de sal. Ajá. Ahí. Y una cucharada sopera de... Aceite. Wild olive. Licuadora, dale un segundo que licue bien. Dale un ratito. Si no, vamos a meterle algo para que pueda ir picándolas. Es que no llegó el huevo abajo. ¿Qué les dije? Hacemos así. Es un poquito de paciencia, nada más. Paciencia. Buen color, buen color. Acordate, querés hacer más rápido, abrí, meté, pero tarda más abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, que darle su tiempo. Lo licúo, licúo esto porque quiero que la masa quede lisa verde. Si yo las pico, me quedan masas veteadas. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Les pareció mucho tiempo? Nada. Bueno, esa parte está terminada. Por favor, chistón, trae cualquier diablo, ¿eh? Por favor. Miren, vamos a hacer una cosa. Harina. 400 gramos de harina. Sí. ¿Saben? ¡No! ¡Excelente! Era para finalizar el programa. No sabés, no sabés, bueno, un día se los cuento, esa fe estaba prendida la máquina, sin querer, no vieron como casi que si justo no la sacó, iba a la cara justo. Era una mascarilla. Era mascarilla verde. Máscarilla verde. Una cucharadilla verde. Era para finalizar el programa. Era para finalizar la máquina. No sabés, tantas veces también se deb disparities la máquina. Era una cucharadilla. Era cara no se debeta la máquina de abrirse artificialec Gracias. 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 ¿Saben qué es? En vez de carne de cerdo, salchicha de cerdo, la salchicha parrillera. ¿Pero por qué puse la salchicha parrillera? ¿Por qué? Porque queda rica, porque la salchicha parrillera tiene el condimento de salchicha parrillera. Y ese condimento le da mucho sabor y a la gente le gusta bastante. La idea es poner la carne, la vas mientras que la cocinás la carne desmenuzando, que se entremezcle la carne con los vegetales. Los vegetales eran cebolla, un poquito de morrón, apio y zanahoria. ¿Sí? En este momento le agrego tomate, un poquito de orégano, ajo, si tenés tomillo, tomillo, hojita de laurel, un poquito de pimentona, lo que les gusta, un poquito de ají molido para que tenga apenas picantona la salsa. ¿Sí? Miren cómo se hace, ¿eh? Le pongo vino blanco, vinito blanco, tenés tinto, va con tinto también, sin ningún problema. ¿Sí? Le pones vinito blanco, si querés que tenga mucho sabor caldo, si no hay caldo agua, la cubro, después la voy a condimentar con sal y pimienta y dejo que se cocine. Mi abuela al costado cuando estaba preparaba tomillo fresco, orégano fresco, romero, tomillo, orégano, unos dientitos de ajo y aceite de oliva. Lo calentaba sin dorar, lo calentaba muy poquito y dejaba esa mezcla que eran hierbas con un poquito de aceite. Cuando la salsa estaba lista, agarraba esa mezcla, le ponía un poquito de manteca y se la tiraba a la salsa y lo mezclaba. Queda riquísimo. Bueno, les doy como idea para mejorar. Número dos. Está atento el negro, la pasta. Agua así, ¿vieron el color que agarró? Impresionante. Bueno, gracias a quién. A la espinaca que la utilicé cruda. Antes las espinacas servían para hacer las mezclas. Este es el momento que agarro la masa, la extiendo. Sí, pero ya no quema tanto. Le pongo un poquito de queso por arriba, apenas. Tengo queso abajo. Miren, la podés dejar un segundito acá si no te quemás. Los extendés. Queso. Entonces agarro la masa. Le pongo quesito. Dejalo un segundo acá. La agarrás. Quesito. ¿Les parecen difíciles las tapas? ¿Sabés que si las hago así las puedo congelar? Acorda que 400 gramos de harina salen 24. Mirá lo que hago hoy. Directamente. Me pongo un guante. ¿Tenés nuez moscada? ¿Me pones vos, chinito, acá? Sal. Pimienta y nuez moscada. Ricota. Hoy los hago de ricota. Los hacemos de lo que más les guste. Ricota. Queso tivo tengo. La sal está. Sal. Es simple. Queso tivo. Ricota. Sal. Pimienta. Este es el momento de probar. Probar el relleno. Que digas, che, está sabroso. Está bueno. Entonces ahora sí le agrego un huevito. Gracias. 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 De hoy les puse algunos salsa crema, que es salsa bechamel con crema. Se van al horno 160 grados 30 minutos para que se calienten bien, queden perfectos. Estos son los canelones. Y la idea va a ser esta. Directamente decir, familia, a comer canelones gratinados. ¿Los ves bien? Sí. Algo importante en los canelones es saber más o menos cómo estaban ubicados. ¿Ven? Por eso yo no los puse tanto juntos. Acá tengo estos. Unas patulitas de esas. Hay unas que son muy piolas, que son las que son de canelones. ¿Sí? Para el cumpleaños le regalaron a nuestro productor estrella. No, esto, si yo le doy a Máximo uno por cabeza, me mata. Uno. Le pongo ahí. Miren, esta es la salsa. Tremendo. La boloniesa. ¡Oh! ¡Vale! ¡Te amo! Boloniesa. ¡Ay, Dios mío, mancha! Un poquito de perejil. Pimentoncito para acompañar el plato. Y también hay otro amigo que le encanta esto. Mira, yo voy a la mesa, pero voy así. Sí, yo cuando voy a la mesa, como ya sabés que están puestos de X manera, entonces te permite ponerle la boloniesa en el centro, ¿sí? Así. Y decir, amiguitos, a comer, a comer familia. Gracias a todos los que están en sus casas mirándonos. Les mando un beso grande. Gracias, gracias, gracias.